Estamos en la capital del básquet en Argentina, en Bahía Blanca, con Pepe Sánchez, jugador reconocido en España, que durante muchos años disfrutamos de su baloncesto y nos quiere hablar de su proyecto también, queremos hablar con él de su proyecto en liga nacional en Argentina, del equipo de Weber Bahía, así como charlar distendidamente un poco de la figura de base como referente que ha sido en esa posición durante tantos años, no únicamente en Argentina, sino también en España y en otros países. Muchas gracias por recibirnos, Pepe. Placer. Tengo mucho acento argentino, así que ahora ya no tengo el neutral como tenía cuando jugaba en España. Así que, bueno, bienvenidos a Bahía Blanca y realmente felicitaciones por este viaje que emprendieron. Seguramente va a ser muy bueno. ¿Qué tiene Bahía Blanca para hacerlo tan especial en el mundo del básquet aquí en Argentina? Bueno, habría que remontarse a la historia de por qué esta ciudad se convirtió en una ciudad de básquet, ¿no? De baloncesto, como dicen ustedes. Seguramente tiene que ver con el puerto, tiene que ver con que la cultura sajona americana, digo, ¿no? No de Inglaterra se impuso. Y el básquet empezó siendo un deporte más importante que el fútbol en esta ciudad, con lo cual es absolutamente raro en Argentina. Y bueno, hay una tradición desde hace muchísimos años, histórica, y a su vez hay 21 clubes en una ciudad de... entre 300 y 400 mil habitantes. Lo cual el ratio de club por calle, de hecho acá donde estamos en este momento, en 5 calles a la redonda podés encontrarte por ahí 7 o 8 clubes de básquet. Y todos están a tope, repletos de niños, creo que juegan 3.500 chicos al básquet, federados solamente, más que si vas al banco, el que te atienda en el banco seguramente ha jugado al básquet. Entonces hay una cultura, es de una cultura de básquet, es un... bueno, muchos jugadores han salido acá, pero no solo jugadores, sino dirigentes, árbitros, entrenadores. Entonces, y es una referencia a nivel nacional de Bahía Blanca. Y yendo al proyecto que tú lideras, al de Wer Bahía, cuéntanos un poco, porque al final tenemos entendido que es algo más que un equipo que juega en Liga Nacional, sino hay una estructura muy importante, un proyecto muy serio, pionero prácticamente aquí en Argentina, sobre todo del básquet, fuera del rectángulo ese, sino cuéntanos un poco qué tiene de nuevo. Sí, a ver, yo transitaba mi último año en España jugando en el Madrid y ya pensaba en volver, ya llevaba muchos años fuera de casa, tenía en la cabeza, retornar, aún era joven, creo que tenía 30 años. Y dentro de ese retorno, era... estaba la idea, que bueno, que estaba en el aire la idea, no estaba seguro si lo iba a concretar, estudiantes de Bahía Blanca, que era el último equipo que estaba en la Liga Argentina de Bahía Blanca, llegamos a tener tres equipos, para tener dimensión, llegamos a tener tres equipos de ACV y dos del LEV Oro desde acá, o sea, fíjate la locura que era, ¿no? 300.000 habitantes. Estudiantes fue el último que quedaba, agonizaba por temas económicos, y bueno, surgió la posibilidad de decir, bueno, hacer un proyecto que involucre a todas las ciudades, por eso es el nombre de Bahía Básquet, que pueda nuclear a los 21 clubes, y que desde figuras representativas, obviamente, como Montecke, como Spil, como Losinóbili, como yo mismo, podamos nuclear y ser el equipo que representa a Bahía Blanca en la Liga Nacional. Ahora, eso, había que sumarle una estructura, que en Argentina no es moneda corriente, acá todavía abunda la cultura amateur, ¿no? El dirigente que, bueno, o pone dinero en su bolsillo, o consigue recursos, pero no había una estructura. Desde la experiencia de haber jugado en Estados Unidos, en Europa, la idea fue volcar esos conocimientos y ayornar algo de lo que había visto en esos lugares a nuestra realidad. Cinco años después, con la ayuda de Weber, que es la empresa y el patrocinador oficial nuestro, pero que aparte fue el que nos brindó las herramientas de gestión, pudimos hacer un mix, donde hoy somos un equipo profesional, pero con una estructura súper profesional y con un trabajo social muy grande detrás. Nuestros sponsors principales no están con nosotros porque ganamos o porque perdemos, sino por la cantidad de acciones de responsabilidad social que hacemos, por la representatividad que tenemos y por los valores que manejamos a la hora de representar a Bahía. Hemos hecho cantidad de obras de infraestructura, hemos recuperado al estadio del club estudiante que estaba venido abajo. Y bueno, hoy estamos en la fase más bonita que esa, la de preocuparnos solamente por lo deportivo, obviamente que el otro sigue sus caminos, ¿no? El tema social, la estructura está armada. Y hoy ya estamos dando ese paso adelante, reclutando chicos de un nivel muy importante, de futuros jugadores de Euroliga o quizás hasta NBA. Y desde esa base deportiva vamos a construir el futuro de este equipo. ¿Consideras que hay jugadores en la formativa que sí que pueden llegar a este nivel aquí? Como comentabas, Euroliga, NBA... Sí, Bahía Blanca está pasando por un momento no muy bueno en ese sentido. Históricamente nosotros por década teníamos cuatro o cinco jugadores que migraban, ¿no? A altos niveles, Pancho Hasen y los que nos mencionaba antes, ¿no? Y cantidad de jugadores que abastecíamos a la Liga Nacional y diferentes niveles. Entonces, ya solo pensar que de esta ciudad, en la última década y media, salió Ginovili, Montequia, Pancho Hasen, Juan Espil, un poco más atrás Montenegro, yo mismo... Es mucho, ¿no? Sí. Eso se ha cortado por causas que estamos analizando, a ver cómo podemos reactivar. Pero lo que sí tenemos es la credibilidad para poder atraer a los mejores chicos del país, ¿no? Porque hemos creado también un área de bienestar para que esos chicos vengan. Hay un plan para cada uno, no es la idea nuestra agrupar chicos y ver a ver quién sobrevive, sino tratamos de detectar buenos proyectos y para cada uno de ellos hacemos un plan a cinco o seis años, donde todos tienen, obviamente, si cumplen con sus metas, un lugar en el equipo y un desarrollo personal. No paramos de trabajar. Acá históricamente se juega la Liga de ocho meses y después hay cuatro meses que jugar para y para y nosotros no paramos. Entonces, bueno, de alguna manera reactivar y generar una cultura, yo digo la cultura generación dorada, ¿no? La cultura del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo. Porque todos nosotros que nos fue bien en esto y que pudimos llegar a ser un equipo importante en la historia del Baje Mundial, venimos del trabajo, no venimos de solo el talento. Así que eso es lo que tratamos de transmitir. Tú que has estado en España y creo que puedes comparar bien, ¿qué relación tiene Bahía con Badalona? ¿Podrían ser ciudades homólogas? Sí, sí, Badalona, Belgrado, Bahía Blanca. Yo creo que son ciudades con todos los respetos a Belgrado y a Badalona, ¿no? Pero creo que somos ciudades muy parecidas en cuanto que la cultura del básquet es lo primero en cuanto a la cantidad de chicos que juegan y que históricamente, como lo mismo, han formado no solo jugadores sino entrenadores, árbitros. O sea, hay una cultura de básquet y un respeto por eso que nos hace diferentes. Sin duda son dos modelos de los cuales yo me he abastecido y ojalá algún día se pueda hacer algún proyecto en común porque creo que somos ciudades que tenemos mucho que ver. Bueno, comentábamos que queríamos hablar también un poco de la figura de base, de esta posición tan característica en la que has jugado tantos años. ¿Qué valores consideras, qué condiciones consideras que debe tener un buen base tanto formativamente para que alcance el profesionalismo como una vez llegado al profesionalismo para considerarse un buen base? Bueno, es una pregunta amplia, ¿no? Porque hoy el base ha variado, el base histórico clásico ha mutado a ser un jugador más que pueda jugar en dos posiciones, que pueda ser atlético, que pueda anotar y quizás sea perdido el base, como decíamos, ¿no? El histórico base que es el organizador de juego, el que... Yo, mi sensación ahora es que para ser un base clásico y es lo que le transmito a los chicos que juegan de base de mi equipo, ¿no? Para ser un base clásico que primero mira el compañero y después se mira a sí mismo, para ser un base que se pueda dar el lujo de anotar menos pero tener un peso importante en el partido, hay que hacer dos o tres cosas muy bien. Cuando digo muy bien, digo casi excelente o sobresaliente. Una tiene que ser pasar el balón, la otra tiene que ser poder modificar el juego desde la defensa. Creo que tenés que rebotear bien, le tenés que dar muchas cosas al equipo para compensar que ofensivamente por ahí le vas a dedicar más tiempo a ordenar el equipo que a anotar. Y creo que eso está al alcance de pocos, por eso lo vemos cada vez menos. Me parece que antes el base era el jugador que traía la pelota y la pasaba y ordenaba y hablaba mucho. Después estaban los grandes bases. Y ahora en esta tercer clase es el base de metro 95, dos metros, que hace un poco de todo, que no ordena a nadie porque la realidad es que no hay ningún tipo de orden pero porque el juego tampoco lo requiere, hoy es mucho más versátil el juego. Ahora, estoy seguro que si le preguntás a cualquier entrenador quisiera tener por lo menos uno porque hay momentos donde es importante. En la NBA menos, porque es un juego de ida y vuelta, un juego de posesiones. En ACB un poco, lo pondría en el segundo nivel y en Euroliga definitivamente. En un juego de 60, 70 puntos, un Messina, un Escariol, un Obravic, van a querer tener siempre un jugador que sean ellos dentro de la pista y que de alguna manera sienten esa seguridad de que, bueno, los otros cuatro pueden hacer cualquier cosa, pero este no me va a fallar. Entonces, hay lugar todavía para ese base, pero definitivamente el combo guard, como dicen en la NBA, es el que está tomando ya las riendas. Y no sé si de acá a 20 años habrá de esos... Porque claro, todo el mundo ahora se forma para hacer un combo, ¿no? Pero está reñido, es un aspecto físico, digamos, ¿está reñido ser un Satoransky, un base de dos metros, un Guillem Vives con ser un base director? ¿Es más un tema físico o igual es un tema de actitudes, un tema de hábitos, un tema mental? Sí, yo creo que el tema físico tiene incidencia. Bueno, digo, un jugador de un metro ochenta, a menos que sea tremendo jugador ofensivo, va a desarrollar herramientas intelectuales antes que capacidades atléticas. Un jugador atlético, un Satoransky de dos metros que la mete hasta acá adentro, lo más probable es que lo quiera saltar al rival antes de ponerse a analizar por dónde, ¿no? Un crack tiene las dos cosas. Es un tremendo jugador atlético y es un tipo que pueda pensar. Lo que también creo que ha mutado es que ya no es el base justamente el que tiene que poseer esas cualidades intelectuales. A veces pasa que es un alero y muchas veces pasa que es un jugador interior. Yo veo a Chicago Bulls y Noah claramente es el base del equipo, aún siendo interior. Es el que los ordena, es el que les habla, es el que genera... No está preocupado por sus puntos, está preocupado por el juego colectivo. Y pongo un ejemplo de eso porque se me viene a la mente, pero... Sí, Marga Soares. Márquez es el base dentro de la cancha, no es Colm, está claro. Y entonces, bueno, esa es otra situación que si bien existió en Sabonis, en algunos jugadores, el base siempre tenía ese rol. Como decíamos, hoy se buscan jugadores atléticos... A ver, te soy sincero, yo hoy cuando quiero ver a un jugador, lo primero que busco es un jugador atlético. Porque el atleticismo tiene la ventaja de que puedes sortear un montón de escollos. En cuanto de jugar menos atlético, como te decía antes, tiene que ser sobresaliente un montón de cosas para estar a la par. Ahora te digo también esto, cuando encontrás un jugador sobresaliente desde lo mental, lo quiero antes que el jugador atlético. No sé si soy claro, pero son muy difíciles de encontrar esos jugadores que pueden dominar el juego desde lo mental y modificarlo, desde poder tomar una decisión en el último minuto importante y correcta hasta imponer su capacidad intelectual en el juego y dominarlo, sin tener que necesariamente meter 20 puntos. Si tuvieses que elegir algún base concreto, o bien de Europa, de Euroliga, o bien también alguno emergente aquí en Argentina que estés viendo en Liga Nacional y que pienses que tiene recorrido, las dos cosas. Uno, alguno en Euroliga que te guste especialmente, joven y uno por aquí. Bueno, quizás en Europa un poco de, sea joven o no, pero aquí sí, aquí hay alguno joven que puedas pensar que tiene recorrido para llegar a jugar en Europa, muy buen nivel. A ver, si querés algo de mayor a menor. A mí me gustó desde que lo vi jugar a Ricky muchísimo. Creo que el tema del tiro es un tema que lo complica en un juego como la NBA, donde se requiere de ese base anotador, pero me parece que Ricky es de los que domina el juego en todos los aspectos, desde lo mental, desde la defensa. Me parece que es un jugador muy completo y que es muy joven todavía. No hemos visto ni cerca del mejor Ricky, claro. De Argentina, de los últimos bases, me gusta mucho Campasso. Es otro estilo totalmente, pero me gusta la verticalidad que tiene. Para mi gusto estaba, bueno, el futuro lo dirá, pero para mí era un caso más para buscar la NBA que buscar Europa. El tipo de juego. Sí, el tipo de juego. Igual es el ejemplo de un jugador que tiene que ser sobresaliente con ese físico para poder jugar. Correcto, pero yo creo que él lo es. O sea, él tiene la capacidad de jugar un ida y vuelta a nivel... O sea, yo ahora veo 40 partidos por año de NBA en directo y Campasso tiene un físico raro, pero apto para jugar el ida y vuelta 82 partidos a cualquier base de la NBA. En Europa tengo miedo que pierda esas cualidades. Va a ganar otras, pero tengo miedo que pierda esas cualidades. Y de acá hay chicos jóvenes. Nosotros tenemos uno, Máximo Felerú, que es un base que va a medir dos metros o más. Que tiene ambas capacidades. Le queda muchísimo recorrido, tiene 16 años. Y creo que Nicolás Laprovítola es otro base que ha dado un salto de calidad y que tiene las típicas cualidades europeas para jugar. Puede ser un base de Euroliga de gran nivel. Por último, para acabar, la experiencia con los Rakers, también cómo la estás viviendo, desde un punto de vista también diferente, la colaboración que tienes con ellos. Creo que dentro de poco también vas a ir por allí. Sí, en un par de días me voy para allá. No, muy buena. Es un trabajo muy interesante, muy enriquecedor. Me permite volver a conectarme con ese mundo que viví en la universidad, también por el paso por la NBA. Y me permite analizar el juego, estar en contacto con el juego. Que acá, si bien estoy en contacto más con el día a día, yo estoy muy involucrado con la parte de... La gestión, ¿no? Sí, de la gestión, claramente. Y en lo que es el básquet, solamente estoy involucrado con el tema del mejoramiento de los jugadores jóvenes. Ahí es donde estoy muy involucrado. Pero no me meto con el tema táctico ni técnico del juego, porque eso es el entrenador, es el director deportivo. Y esto me permite estar analizando un equipo, en este caso los Lakers, con lo cual me siento un poquito entrenador, sin tener que vivir todo el estrés que viven los entrenadores y estar involucrado con algo, ¿no?, en particular. Así que es algo muy grato. Aparte, son semanas donde me puedo salir de acá y disfrutar un poco de estar tranquilo. Pues nada, te agradecemos que nos hayas recibido aquí en Bahía Blanca, que hayamos podido conversar este rato contigo. Y seguro que en España tienen muy buen recuerdo del paso que tuviste allí en los diferentes equipos. Así que estamos seguros de que mucha gente allá tendrá ganas de verte de nuevo, de saber de cómo te va todo. Y nada, la mejor de las suertes es por aquí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo el... Sí, la verdad que España es un segundo hogar, ¿no? Obviamente Málaga se ganó mi corazón por todo lo que viví ahí, por los tres años, la experiencia de jugar en el Barcelona y el Real Madrid también es muy significativa. Y bueno, dejé mucha gente conocida, muchos amigos. Cada vez que voy para allá me siento en casa, así que es un placer recibirlos acá. Estamos bastante lejos, pero... Así que agradecidos que vengan hasta acá a ver un poco de dónde salimos todos. Los que alguna vez pasamos por allá. Muy bien, muchas gracias.